continuar hermanos con el tema de edificando edificando la iglesia con base en la unidad o sea edificando desde la unidad en otras palabras si queremos construir iglesia iglesia construir iglesia debemos partir de la base y decíamos el domingo que la base es la unidad porque el clamor del señor en San Juan 17 20 al 23 en la oración pontificia que así se le dice oración pontificia orando Jesús siempre decíamos el pudo haber orado por tantas cosas pero no especialmente por la unidad porque la unidad es lo más amenazado en todo momento en todo lugar porque donde hay divisiones hay perturbación del orden por eso los grupos que logran penetrar y formarse y dividirse pues causan mucho daño sobre todo cuando se unen obviamente para el mal decía que la unidad la construcción se basa y debe basarse en la unidad yo y el padre uno somos y ahí parte esa realidad de esa unión entre lo humano y lo divino que es una unidad perfecta una unidad perfecta tan perfecta que nosotros siempre hemos considerado manifestado que Jesucristo es Dios amén manifestado en carne y sobre esa unidad de lo humano y lo divino es que Jesús mismo le dijo a Pedro y sobre esta roca la cual es Cristo edificaré mi iglesia edificaré mi iglesia o sea que el principio de la iglesia es un principio de unidad porque en la unidad se dan muchas cosas y se deben dar muchas cosas hermosas que fortalecen porque en la unidad debe haber amor el amor en el amor debe haber sinceridad en la sinceridad debe haber verdad y usted póngale todos los calificativos partiendo de la unidad estamos preparados para hacer frente a muchas adversidades así que esto es muy importante decíamos que la unidad también no se logra repentinamente la unidad no se logra repentinamente todo en la vida es un proceso igualmente la unidad es un proceso es un proceso en el cual tenemos que comenzar hay un punto de partida y una meta de llegada pero todos tenemos que estar caminando en la dirección y preguntarnos en qué proporción estoy yo contribuyendo a que mi congregación en verdad sea una congregación unificada teniendo en cuenta lo que estamos viendo amigo que una cosa es ser miembro de la congregación pero que la perfecta unidad se da en el cuerpo de Cristo porque es que ahí es donde se da la verdadera unidad y está bien porque todos comenzamos viniendo a la iglesia decía el domingo yo por diferentes intereses yo llegué a la iglesia hace 44 años porque yo quería ser sano era paralítico y eso me trajo a la iglesia pero que tal que yo hubiera venido y me sanó el Señor y hasta luego me fui no yo quise ser parte de un cuerpo y me quedé en la iglesia siendo parte activa del cuerpo de Cristo que es la iglesia no solamente me quedé en la parte social hay hermanos con todo respeto les digo que llegan a la iglesia cuando ya el sermón se termina y no es un pecado porque algo les gusta hay un ambiente aquí que agrada que hay amigos, hay amigas hay gente con la que nos gusta conversar nos gusta ver, nos gusta hablar y eso está bien pero tenemos que decir no quedarnos en lo social simplemente en lo comunitario en lo humano tenemos que ir a lo divino a la realidad de esta comunión que no debe ser simplemente digamos social sino espiritual porque ahí es donde se puede recibir los dones Dios derrama sus bendiciones es sobre el cuerpo la Biblia dice mira cual bueno y cual delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque dice ahí envía Jehová bendición y vida eterna decíamos que cuando nosotros llegamos a la unidad en la unidad viene una cosa que yo considero muy fundamental y mayormente para estos tiempos y es el avivamiento el avivamiento se da en la unidad porque yo no creo tanto que para avivarnos yo tengo que pasar noches enteras orando no estoy diciendo que no ore ojo pero es que lo que no me gusta es la religiosidad y a veces me sienten como muy contrario a la oración o al ayuno lo contrario es a las prácticas religiosas sin sentido porque queremos lograr las cosas por una espiritualidad sin lógica y yo creo que el avivamiento viene en otro sentido y es el sentido de la capacidad de relacionarnos y de amarnos unos a otros porque la vida cristiana se basa en relaciones como saludo como perdono como me acerco a la hermana como respeto a mi hermana como respeto a mi hermano como le expreso mi amor como le río como es decir en esa relación que tiene que darse y cuando esa relación esa es respetuosa afectiva calidosa y nos reunimos ahí suceden cosas porque no hay hipocresía no hay egoísmo no hay resentimiento no hay odios no hay ninguna de tantas cosas que mucha gente por más que hora sigue con la misma espinita allí porque no es capaz de perdonar porque no es capaz de 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 expresarse contra algún hermano que tiene algo contra él y mejor habla por otro lado pero no se atreve a ir a la persona a decirle entonces eso es lo que impide el ayudamiento porque entre nosotros mismos cada cual está blindado en su propia ideología en sus propios conceptos en sus propias creencias yo voy a la iglesia pastor pero yo no participo dice el predicador amén y yo ya voy por allá como a la cuadra entonces eso está bien no es un pecado pero estaría mejor si yo logro saludar a unos cuantos hermanos y expresarles mi afecto mi cariño hay visitas decirles bienvenidos gracias por visitarnos hay hermanos que llegaron de otros lugares hermanos bienvenidos espero que se sientan bien en nuestra iglesia y que le le manifieste afectivamente su cariño su amor eso nos va a llevar al avivamiento porque cuando Dios derrame de su bendición los canales están limpios cuando yo era campesino vivía en el campo porque yo me quedé en el campo igual que ustedes muchos de ustedes pero recuerdo que siempre el agua llegaba a mi casita humilde a través de unas canovas de guauda muchos recuerdan eso había que ir allá a la bocatoma porque allá estaba el depósito de agua y ponieron unas canovitas de guauda para que el agua llegara a los tanquecitos de las casitas allá en el campo y de repente no llegaba al agua entonces decía mi mamá mi hijo hay que ir a destaquear la canoa y eso era una caminata muy larga porque había que irse por todas esas canovas porque caían hojitas caían palitos caían caquitas de pájaros caía de toda cosita y todo lo que iba cayendo se iba almagamando ahí se iba ahí deteniendo y claro el agua llegaba hasta ahí y se botaba por otro lado porque no había paso y algo impedía que el agua llegara al tanque donde la estábamos esperando con sed con necesidad del agua y yo creo que así pasa espiritualmente cada uno de ustedes debe estar conectado a esa realidad a esa fuente amén a esa fuente de vida alabado sea el nombre de Jesús porque yo creo esta realidad no no se conecte al estanque decía alguien conétese a la fuente porque conectarse al estanque quiere decir que está estancada el agua sirve de algo pero al fin y al cabo es agua estancada pero si se conecta la fuente eso está fluyendo permanentemente allí y cuando ese conducto está limpio porque mi conciencia está tranquila no le debo a nadie nadie me debe ni plata ni maltrato ni hablo ni murmuro ni critico yo vivo tranquilo tengo mi conciencia me acuesto y a nadie le debo nada bueno yo debo pero estoy pagando todos debemos de alguna manera pero pero te quiero decir es tener una conciencia limpia tranquila transparente un corazón limpio usted porque cree que la vida dice bienaventurados felices dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios cuando ese canal de comunicación está limpio está libre de obstrucciones la bendición de Dios no me diga que no fluye cuando usted se pone a cantar usted siente que se conecta a una realidad espiritual y siente saltar de gozo de alegría porque está conectada a la fuente de vida eso hace mucha falta en la iglesia en estos tiempos creo que es lo que estaba predicando el hermano el hermano Alejandro no hace mucha falta esa realidad es la realidad del espíritu volver a esa realidad pero hay muchas cosas que están obstruyendo que no impiden el paso y eso hay que trabajarlo hermano porque nosotros somos dados a la contaminación somos dados a que muchas cosas nos estorben porque la vida dice mirad hermanos no sea que brotando una raíz de amargura que o se estorbe o se estorbe y no permitan que ustedes les fluya la gracia de Dios crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios correr despojándonos de todo peso de pecado y de culpa hermanos necesitamos tener una conciencia abierta alabado sea el nombre de Jesús para que cuando nos congregamos podamos entre todos ser esa potencia que atrae la mayor potencia porque la verdad del espíritu son esas el señor dice el que cree en mí no de cualquier manera sino como el que cree en mí como dice la escritura que pasa de su interior es decir de su corazón correrán ríos de agua viva el que cree en mí es un canal de bendición correrán ríos de agua viva amén una de las cualidades del agua es que el agua es descontaminante sobre todo cuando corre porque se va llevando todo ahí van cayendo muchas cosas contaminantes pero si el agua está viva y está corriente se va llevando todo el problema es cuando el agua forma pantanos forma estanques pequeños cuando forma islas verdad y eso lo dice Ezequiel han leído por ahí Ezequiel eso las aguas que no corren sino que se hacen al lado de los ríos como unos pantanos unas lagunas y se vuelven criaderos de bichos raros porque son aguas estancadas muertas y así pasa puede pasar con nuestras vidas en cualquier momento su vida se puede aislar de la corriente del espíritu y usted está ahí al lado de la corriente pero usted está viviendo otra realidad muy diferente porque es un estanque pequeñito de agua que está ahí retenida pero esto es un fluir la vida espiritual es un fluir permanente constante amén de poder sentir porque lo que le da sentido y valga la redundancia a la vida cristiana es el fluir del espíritu santo en cada una de nuestras vidas limpiando nuestras conciencias de obras muertas de pecado hay que trabajar eso eso hay que trabajarlo nosotros tenemos que ser como 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 dice la palabra de Dios hablando otra vez más de la unidad el fundamento está puesto si o no eso es lo que dice la palabra de Dios la iglesia es un edificio y se construye sobre un fundamento quien lo puso ese fundamento es el mismo Dios manifestado en carne que vino a ponerse como el fundamento y nos dejó la tarea a nosotros de construir sobre ese fundamento aquí no estamos construyendo sobre el fundamento con todo respeto de los diáconos de los directivos del consistorio con todo respeto porque el fundamento nadie puede modificarlo por ninguna razón y fíjese lo que dice la palabra de Dios en primera de corintios tres diez la iglesia es un fundamento yo también digo que tú eres Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella pero leamos primera de corintios tres primera de corintios tres y el verso diez es muy conocido por los letros de la Biblia conforme a la gracia dice Pablo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento es decir prediqué el fundamento estos días que estaba yo haciendo predicando el fundamento estableciéndonos en unos fundamentos yo puse el fundamento ahí está el fundamento pero fíjense lo que dice conforme ha sido otro y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica eso está importante cada uno mire fíjese como estoy yo que estoy yo como estoy construyendo cada uno mire como sobre edifica amén porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo Jesús y si sobre este fundamento se edifica oro metal precioso ya saben vino los hermanos que lo buscan en las minas que Dios los bendiga lo encuentren no sobre el fundamento el fundamento el fundamento lo que significa oro plata piedra preciosa madera enojarasca pues la obra de cada uno tiene que ir siendo probada aquí aquí es 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 evidente quienes están construyendo sobre fundamento sólido casi que el pastor y la mayoría de hermanos dice hombre me gustan los principios y los fundamentos de esa hermana de ese hermano como cristiano porque es evidente como sobre que está edificando uno lo ve sólido lo ve serio lo ve responsable lo ve prudente lo ve espiritual no un fanático no un religioso una persona plomada decidida de carácter convencida de lo que cree eso usted lo tiene que preguntarle hermano uno ve los hermanos y gracias a Dios por ellos porque si que los hay gloria a Dios que están aquí no simplemente por estar sino que han podido encontrar un que hacer porque parecería que muchos no es que esté mal y gracias a Dios por todo lo que están aquí yo gracias a Dios y siempre digo a los hermanos venga a la iglesia no porque usted sea el mejor aquí tal vez sea el peor pero gloria a Dios no deje de venir porque aquí no llegamos siendo los mejores la iglesia es como un taller donde llegan los carros estrellados chocados dañados pero aquí hay un latonero y yo soy el latonero ojo a los martillazos déjese de enderezar porque es que es el otro problema algunos vienen bien torcidos y no le dejan enderezar el carro no le dice al latonero no me de tan duro no hágale pero endereza esa lata que está torcida así es aquí llegamos todos con diferentes problemas y dificultades o no yo llegué todo paralítico yo que culpa otro llegó no se que todo todos llegamos con alguna herida con alguna lesión con algún daño con el matrimonio dañado con tantas cosas y gracias a Dios y al latonero el comenzó a darnos martillo y martillo y usted ahí quietecito dejándose 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 hasta que hoy en día hombre increíble que esté la hermana fulana el hermano fulano el hermano mengano como cambió esa vida quien lo hizo de eso se trata la vida cristiana esto no es venir a hacer bulla y cantar y orar eso está bien pero como practicas lo que crees como aplicas tus bonitas creencias esto no es decir tenemos la doctrina por excelencia y claro la tenemos pero eso nos hace más responsables ser líderes de la unción del Espíritu Santo nos hace mayormente responsables ante Dios y a la sociedad porque nosotros no somos simplemente un grupo religioso somos una iglesia viva donde se mueve la presencia de Dios alabado sea el nombre de Jesús cada uno mire y yo como pastor y latonero también tengo que ver como estoy edificando yo soy una persona porque yo soy muy consciente que uno no es el que hace las cosas y por eso no me afano no me afano en el sentido de apurar la gente demasiado a que cambien sus actitudes porque igual podría lograrlo pero no sería honesto en el sentido de que la gente no hace las cosas para mí yo debo es predicar la palabra porque la gente debe tomar responsabilidad y tomar un cambio no por obedecer al pastor porque eso no sería tan importante aquí no se trata de obedecerle al hombre aquí se trata de obedecerle a Dios aquí no venimos para agradar a los hombres aquí venimos para agradar a Dios aquí no venimos a rendirle culto a los hombres venimos a rendirle culto a Dios que cada uno se apersone personalmente se responsabilice de su vida cristiana verdad quien soy yo porque estoy aquí que es lo que quiero y tal vez muchos todavía no saben cual es su que hacer cual es su responsabilidad pero de eso se trata hermano y te animo y gloria a Dios porque estaba diciendo no estás aquí porque eres el mejor cuando yo llegué a la iglesia hace 44 años no era el mejor obviamente que no y era criticador criticaba murmuraba porque a mi me habían dicho que es que los evangélicos era una gente perfecta a mi me habían dicho que uno se hacía cristiano y que eso era un paraíso y cuando yo ya me hice cristiano y comencé a relacionarme con muchos hermanos me di cuenta que no dije no esto aquí no es como dicen no porque me encontré con otras realidades porque yo yo era nuevo entonces fui del pastor a preguntarle no al pastor no a un anciano a mi nunca se me olvida eso y lo he referido muchas veces a un anciano muy humilde le dije yo porque se ve tantas cosas aquí en la iglesia las mismas cosas que se ve en el mundo o aún peores a mi no me gusta porque yo fui católico y no es cuento yo aprendí del catolicismo principios también y valores porque no todo lo que la iglesia católica enseña el malo que tal yo venía con unos principios del hogar de mi madre y me los había reforzado las creencias equivocadas claro erróneas pero yo las había entendido a mi manera y me habían servido y cuando vine a la iglesia y me encontré con otras realidades a mi no me gustó y pregunté al anciano porque se ve esto en la iglesia y nunca se me olvida un texto de proverbios que me dijo el anciano leas este texto hermano Orbey y el texto decía pasé por el hombre pasé por el campo de un hombre perezoso nunca se me olvida eso y aquí que por todos lados había crecido las espigas los dardos era un terreno abandonado no había cultivo de ninguna clase era simplemente una un terreno inutilizado que pesar en vez de crecer frutos estaba creciendo rastrojo espigas bueno espina y todo eso eso es pasé por ese campo y vi eso y entonces dije un poco de adormitar un poco de pereza no está bien porque hay que ser diligente si yo tengo mi casa y hay un solar y está desordenado y está sucio y yo digo eso no importa eso sí también pero si yo soy diligente yo digo no mi espacio debe ser un espacio limpio debe ser un espacio agradable entonces no da la tarea de ocuparme en hacer lo que tengo que hacer asear limpiar ocuparme de eso y el hombre fue un perezoso porque vio lo que había que hacer eso nos pasa a diario muchos de nosotros no hacemos las cosas porque no sepamos que hacer si sabemos que hacer el problema es que no queremos hacerlo pero el día que queramos hacerlo ya porque así somos y mientras que no queramos ahí no vale nada ni nadie y luego me dijo el otro texto y pasé por la por la viña de un hombre falto de entendimiento me dijo él y la cerca de piedra se cayó y los animales habían entrado y se comían las uvas que la Biblia es la palabra bendita de Dios eso no es leerlo hermano leerlo y yo podría entonces ya retirarme a descansar si usted lee la Biblia pero todavía tengo que estar aquí predicando porque bueno pero fíjese usted antiguamente cuando cultivaban los frutos preciosos de las uvas las peras o las manzanas que son frutos valiosos ya no pero antiguamente levantaba una cerca de piedra y encerraban los cultivos verdad y ese hombre hizo eso sembró las uvas y levantó la cerca pero de repente la cerca también se cae se daña el tiempo devora y se destruyó se cayó la cerca y el hombre no se percató le faltó entendimiento como no se da cuenta que los animales han ido abriendo espacio y se están metiendo eso que dice David las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas de ahí viene eso zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas y se meten ahí y se comen las uvas entonces el hombre que está edificando y que está haciendo un proyecto de cultivo tiene que estar pilas por ahí se metió la comadreja pues voy a tapar por ahí se metió la chucha si se llama así cierto ese animal devora se comen las gallinas se comen las tos hace daño hay que tapar 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 porque hay algo que proteger pero imagínate el perezoso que ve lo que hay por hacer y nada hace imagínate el falto de sabiduría que ve lo que falto de entendimiento que ve que ya ha hecho una inversión que ya hay un fruto que va a salir y está llegando el devorador y no ve y no ve uno no se queda aterrado como hay gente que fracasa tan abruptamente porque han sido inteligentes ese que sembró esa viña no era cualquier hombre él supo hacer lo que estaba él sabía lo que estaba haciendo estaba sembrando unas parras de uva pero a la final le faltó entendimiento y cuando menos pensó se derrumba todo así pasan tantas vidas hermano porque no estamos construyendo no estamos edificando les dije ahora volvámonos serios con Dios porque parece que muchos de nosotros estamos como fugando a Dios pero no somos serios con Dios volvámonos serios empecemos a construir hacer cosas a cuestionarnos como estoy yo creciendo en esta gracia en este conocimiento que avances tengo verdad porque eso es lo que nos va afianzando y nos va confirmando y le va dando sentido yo no estaría en la iglesia y déjeme se lo digo voy a terminar ya yo no estaría en la iglesia por 44 años si yo no hubiera visto que desde que yo comencé hermano yo he visto la gracia y la misericordia de Dios y yo no puedo decir otra cosa que mi vida ha sido llevada de aumento en aumento entonces cada día yo amo más a Jesús yo siento más gratitud digo Dios eres bueno eres maravilloso yo no merezco tanto Señor y le aprendí a mi madre que era una anciana que murió muy pobre muy pobre ella siempre decía hijo nunca ella era agradecida ya por todo por lo más insignificante decía oh Dios y se le hacía una gran cosa murió sin nada pero murió feliz porque creyó que la vida le dio más de lo que necesitaba y a veces uno tiene tantas cosas y no encuentra de que darle gracias a Dios porque cree que eso lo logró usted que yo soy inteligente que yo soy muy capaz que yo soy muy vivo que yo tal cosa yo tal otra eso es lo peor que podemos hacer ser ingratos con Dios cuando cada momento cada instante la palabra privilegia debería ser gracias 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 Señor y si aprendiéramos a dar más gracias a Dios nuestra vida cristiana sería tendría más sentido verdad pero como a veces un otro llega y pida y pida y pida yo siempre digo no está mal pedir yo también pido pero es que el que pide está diciendo dame porque no me ha dado nada dame 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 entonces estás como bravo hasta que se enoja bueno me va a dar si o no como le decía Daniel a la mamá cuando le pedía tetero me va a dar tetero si o no y así es dame 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 yo no tengo nada nada de que agradecer nada pero cuando yo digo Señor por las cosas más insignificantes las pequeñeces de la vida no menospreciáis el día de las pequeñeces porque nosotros hay cosas pequeñas que sólo Dios sabe lo grandes que pueden llegar a ser si tú comienzas a engrandecerlas a darle la gloria y la honra a Dios gracias por ese hijo gracias por ese trabajo gracias por ese diploma gracias por la vida gracias por la salud gracias 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 usted sabe por qué se reveló o mejor por qué dice la biblia la ira de Dios se revela sobre el mundo porque no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y no reconocieron la grandeza de Dios y duele decirlo como decía Alejandro las cosas que hoy en día se ven la gente entra y sale y lee la biblia y es un irrespeto a veces uno ve y yo trato de evitar como que no veo quien es más ciego que mi siervo que no ve a veces le toca a uno a veces el que no ve pero créame que todo eso es el reflejo de que yo que venga a la iglesia se acuerdan de ese de ese jovencito que que le dice la empleada que quieres de desayuno hay huevo hay queso hay mermelada hay frutas que quieres eso no me gusta eso tampoco eso tampoco pero tampoco hay tanto que usted puede darse el lujo de decir no quiero eso no quiero eso y el papá un hombre que estaba luchando con esa familia a ver como hacer la cristiana dice ay mi hijo que a usted le hubiera tocado en la época que nos tocó a nosotros porque no había nociones era aguapanelita y arepa así me tocó a mí y creo que a muchos de ustedes también arepita y aguapanela porque no hay más y que bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios aleluya 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 que ahora hay más que aguapanela ahora hay más que arepa tal vez hay carne tal vez hay huevo tal vez hay queso y te lo comes y y la corbata y no es que y no dices gracias Dios a Dios le agrada eso a Dios le agrada eso y el señor este le dice a su hijo en mi tiempo no había opción era aguapanela y arepa y él se le queda viendo y le dice papá tú debes estar muy feliz de vivir con nosotros porque esto aquí si sobra y tú fíjate lo que tocó así parecen muchos yo quiero decirles hermano construyamos la unidad en base al amor y usted verá una hermanita me gusta cuando David dice una cosa ha demandado a Jehová y que y esta buscaré que yo esté que todos los días de mi vida en la casa de Jehová para ingirir y para admirar la hermosura yo me gozo créame que si viendo esa hermosura de esas viejitas y de las jóvenes también claro por supuesto que si yo me gozo cuando vengo a la dominical esa sencillez y esa humildad estas personas vean ustedes saben lo que están viviendo gente que está aquí aquí hay una mujer embarazada miren viene de un pueblo lejano yo no sé ni de dónde estaba hablando con ellos estos días allá y me dijo yo cojo la chiva de aquí de Medellín no sé cuántas horas a Frontino de Frontino cojo otra chiva otras tres horas no sé qué vereda ahí cojo un caballo si hay caballo si no sigo a pie dónde estará eso veinte treinta horas y por allá hay gente feliz por allá hay gente dándole gloria a Dios usted que tiene metro metro cable como llama el otro metro plus taxi carro y anda como todo un camonal y Dios esta gentecita del campo se vienen a los cultos y ella me estaba diciendo hermano allá hay unos cultos tan hermosos nos reunimos y se derrama al Espíritu Santo eso llegamos conectaditos de una vez pero conecte toda esta gente y verá qué problema conectarlos porque eso llega al mal desconectados que otra cosa la pornografía del computadora esa la telenovela la televisión todo el día todo el día no pero si mucho rato para no exagerar y además es exagerado y tanta cosa que a uno lo absuelve y la mente está volteando venga aquí verá conectelos es cantando y hay ese negocio mañana hay que hacerlo oiga verdad yo que he de ir uy no 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 Jesús Jesús está aquí pero a dónde está aquí cuál aquí yo si les invito que trabajemos esto que nos propongamos unas metas serias en Dios y que crezcamos construyamos cada uno mire qué está haciendo cómo está edificando cómo está construyendo y cómo está impactando a su familia hermano sus hijos hermano sus hijos no deben perderse sus esposos tampoco esposas tampoco pero vive un evangelio influyente un evangelio que trascienda que digan verdad lo que hace que mi padre va a esa iglesia eso hace que mi padre es otro eso hace que mi madre es otra eso hace que mi hijo es otro ellos querrán saber no es cuento lo digo con seriedad yo digo en verdad un hombre me llamó hace muchos años en Tuluá y me dijo pastor yo quiero ir a saber qué es lo que usted le está dando a mi esposa porque de un tiempo para acá mi esposa es otra mujer yo dije Dios mío qué problema me metí yo porque yo pensé que uno fíjate pensando y yo qué le di a esa señora y yo le dije pues yo no sé a qué se refiera digo no pastor es que mi esposa ha cambiado demasiado si viera estoy feliz yo también quiero ir pues venga para usted también así se evangeliza fácil así es fácil evangelizar porque la mayor digamos lo más eficaz para la evangelización es lo que cada uno de ustedes viven con sus familias lo que transmiten de padres a hijos de hijos a padres de esposos de esposas esta relación es el mayor poder evangelizador ahora vamos a salir con cornetas por la calle y todo y está bien y hay que hacerlo pero hermano si dónde están sus hijos sus hijas su esposo su esposa bueno no sabe que Dios nos ayude porque si necesitamos edificar voy a dejarlo descansar ya ya es suficiente siempre alabado sea el nombre de Dios además me cansé es que le digo ya yo me canso yo me canso pero contento feliz créanme que yo vivo feliz agradecido con la bondad de Dios yo pongo a ver le pongo a ver a mi esposa a mis hijos yo nunca me los propuse pero Dios me ha dado más de lo que yo pensé póngase en pie hermano porque no hacemos porque no hacemos